La radio ha sido un espacio de comunicación popular que ha incluido, incluye y que tiene una gran militancia y no por nada elegí comunicación y orgullosa de ser estudiante de comunicación social Si puede lograr un lugar de incomodidad un lugar de poner sobre la mesa que hay un asunto que no está siendo nombrado Pone en debat Me parece que también hay una discusión que se está dando hoy en los medios El Festival de las Luces de Buenos Hermanos ¿Qué van a hacer mañana? ¿A dónde? Porque es así, estamos en una compañía de teatro que se llama Ícaro Sur Sí Ir a comprar dólares y luego lucrar con las diferencias Diferencias que generan pobres, ¿eh? ¡Ojo! Y por supuesto que nunca van a entender lo que somos derechos humanos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay? ¡Gracias! Gracias.